Y aquí nos encontramos con un lungo estúpido haciendo el ridículo. Mmm. ¿Sabes algo? Mi nutriólogo me dijo que debo meter un régimen de ensalada a mi dieta. ¿Qué tal si tú me das la espinaca y yo puedo agregar el ranch para hacerlo más rico? Me soplaste un beso, ¿verdad? Ay, no importa cuánto intente quitarlos, siguen saliendo más y más. Oye, ¿de pura cagada no le preguntaste si son comestibles? Se me hace que unas quesadillas quedarían mamalonas con estos champis. Y así, amigos y amigas, fue como Lungo no la puso esa noche.